No quiero aguantar por la mañana, no quiero aguantar al mediodía, no quiero aguantar a media noche, no quiero aguantar cada día. No quiero aguantar por la mañana, no quiero aguantar a media noche, no quiero aguantar a media noche. No quiero aguantar por la mañana, no quiero aguantar a media noche, no quiero aguantar a media noche, no quiero aguantar a media noche. No quiero aguantar por la mañana, no quiero aguantar a media noche, no quiero aguantar a media noche. No quiero aguantar a media noche.